Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marchitos Besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Taza de la salsa Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro piel Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Y no vuelve jamás Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro piel Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Y no vuelve jamás Eso es Salsa con amor Una mujer que se arrependa como yo Cuando se va para siempre No vuelve, no, no vuelve Una mujer que se arrependa como yo Cuando se va para siempre Una mujer que olvida como yo No vuelve, no, no, no vuelve Una mujer que se arrependa como yo Cuando se va para siempre Y cura sus heridos con otro querer Corazón se refugia en otro Amor Ayed Ay Ay No me importa lo que tú me digas Yo buscaré mi camino, yo buscaré mi salida No me importa lo que tú me digas Papi lo siento por ti pero yo voy a seguir conmigo No me importa lo que tú me digas Voy a coger la carne pa' abajo y pa' arriba No me importa lo que tú me digas ¡Gózalo! 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 Dicenlo su rabaná Cintura, cintura, que te quiero ver ¡Gózalo! ¡Gózalo ahora!